...de la palabra el diputado Daniel Goyán. Muchas gracias, Presidenta. Quería hacer algunas reflexiones sobre la cuestión específica que hoy me atañe porque tengo la presidencia, estoy a cargo de la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología y ayer en el muy importante documento que se leyó al final, al finalizar esa tremenda movilización, hubo un capítulo muy grande, muy extenso, vinculado a esta temática. Pero antes de seguir en la línea esta argumental, permítanme hacer un par de reflexiones sobre lo que sucedió ayer y sobre lo que hemos escuchado en la opinión de muchos o de varios diputados y diputadas hoy en el recinto. La movilización de ayer fue extraordinaria. Yo diría que va a quedar en la historia como un punto de inflexión, un punto fundante. ¿Fundante de qué? De empezar a romper una serie de barreras que ha hecho que durante estos últimos tiempos en nuestro país sintamos muchas veces que estamos mezclados mal en este recinto. Muchas veces sentimos que tenemos coincidencias con quienes después por algún motivo o cuestiones subalternas o secundarias terminan o terminamos votando en forma diferente. Lo he vivido como Ministro de Salud de la Nación, como Ministro de Salud de la provincia, en donde en el tema específico de la salud, hablando y hablando con intendentes y legisladores radicales cuando uno habla tomándose un café y al cabo de hablar una o dos horas y de proponer ideas y de trabajar en conjunto, dice, ¿por qué estamos divididos en esto? ¿Por qué después en la legislatura de la provincia, por ejemplo, o en el Congreso, votamos separados cuestiones que si hoy estuvieran Carrillo y Oniativia estaríamos votando en conjunto? Por ejemplo, así que creo que son este tipo de actos de movilizaciones como las que vimos ayer los momentos en donde el pueblo nos dicen o nos empiezan a decir dónde tenemos que estar. ¿Qué necesita la Argentina de nosotros? Y en ese sentido se habló también, habló el diputado Manes, hablaron otros, sobre este tema que ayer, repito, estaba mencionado fuertemente en el documento que se leyó, porque lógicamente la cuestión del presupuesto universitario, del financiamiento de la universidad, está íntimamente ligado a la cuestión del desarrollo científico-tecnológico, íntimamente ligado. Pero encontramos que tenemos un gobierno nacional que está haciendo una violación sistemática de leyes, de muchas leyes, entre ellas el presupuesto nacional, ya fue dicho acá, ya fue dicho muchas veces, pero recordemos, como decía la diputada Daña Tabela, hubo un acuerdo político, uno podrá decir críticamente que se debería haber hecho igual, otros podrán aducir que fue un acto de convivencia democrática, un acto lógico, decir, bueno, si puede cambiar el rumbo político, no impongamos un presupuesto, un gobierno que puede cambiar el signo político. Es perfectamente comprensible que se pueda debatir eso, lo que no se puede decir es que en esto haya una mala intención. Hubo un claro gesto de convivencia democrática, se planteó en una carta explícita de Milley y de la vicepresidenta Villarruel pidiendo esto. Decía, concluida esa instancia por las elecciones, el Poder Ejecutivo podría remitir a la Honorable Cámara de Diputados en consenso con la fuerza política que resultara la más votada en la convocatoria del 22 de octubre, el Proyecto de Ley de Presupuestos General de Gastos y Recursos de la Administración Pública Nacional para su análisis, discusión y su sanción. ¿Qué quiere decir esto? El presidente Milley le dijo a todos los argentinos que iba a presentar un presupuesto. ¿Cómo corresponde? No es una cuestión de si le gusta, si no le gusta, si tiene ganas, es la ley de leyes, es la ley que va a regir el plan de gobierno y no la ha presentado. Y hay una violación sistemática en este tema, porque obviamente que todo el mundo sabe que si se prorroga, y la prórroga es para cuando el Poder Ejecutivo no logró, como pasó dos veces en este recinto en los últimos años, aprobación. Ahí hay que prorrogar. Pero no le quedaba otra alternativa legal que al presidente Milley, que sancionar una ley de presupuesto. Seguimos esperando esa ley de presupuesto. También tenemos una ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 27.614, votada en el año 2021, que decía que este año debían destinarse al sector científico-tecnológico el 39% del PBI. ¿Cómo vamos? No se sabe si vamos a estar llegando ni a la mitad de esa cifra. Hay una destrucción masiva del sistema científico-tecnológico-universitario argentino por incumplimiento de leyes vigentes votadas en este Congreso. Yo no sé a veces a dónde está la autoestima de algunos legisladores que no se hacen cargo de estas cosas. También existió, y además de la autoestima, la responsabilidad política, huelga decirlo. También está esto, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, en el año 2030, que salió con 156 votos a favor, ninguno en contra. Yo pregunto, ¿para qué se trabajó tanto para tener un plan? ¿Para qué trabajamos? Escuchamos a todos los actores, se hicieron muchas modificaciones sobre el proyecto que había presentado inicialmente el Poder Ejecutivo y fue avalado, obviamente, por fuerzas de otras bancadas, si no, no hubiese salido. Ese plan contempla que en el año 20-32 tendríamos que tener un 1% del PBI aplicado a Ciencia y Tecnología. No voy a repetir lo que ya se ha dicho incansablemente, que es el recurso humano, es el talento humano, es el conocimiento lo que nos va a dar la posibilidad de desarrollarnos como país. Pero además, también se ha dicho recién, creo que lo decía el diputado Soria, no sólo no se cumplen las leyes, sino que se hace un llamado explícito y público a no cumplirlas. ¿Dónde se vio que un presidente puede estar frente a los empresarios más importantes del país en términos del tamaño de sus empresas y hacer apología del delito? Yo digo, imaginemos a un presidente de ese país que tanto parece amar, mucho más que al nuestro a veces, Estados Unidos y Norteamérica, imaginemos a un presidente planteándole públicamente no paguen impuestos, evadan, fuguen, y lo más grotesco de todo, esos empresarios festejando y aplaudiendo. Pero ¿qué país tenemos con este gobierno? Y después hablan de moral, de ética. La verdad, señora Presidenta, que creo que es un momento fundacional. Es un momento fundacional, la marcha de ayer es un punto de inflexión que debe ponernos a todos los partidos y representaciones del campo nacional y popular de las grandes mayorías populares en otra órbita. Tenemos que ponernos a trabajar en conjunto, declarar de nulidad insanable y de nulidad absoluta ese DNU que está destruyendo la vida de los argentinos, no avanzar en leyes ómnibus que quiten derechos y que nos lleven a no poder desarrollar nuestro país para darle bienestar a toda la población, a toda, y por lo tanto, y en ese sentido, abogar junto con toda la sociedad para que las universidades y para que la ciencia y la tecnología en este país sigan siendo una prioridad. Mi ley no vas a destruir eso, mi ley basta. Muchas gracias, Presidenta.